Muy buen día a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 Local News de Sky y a obviamente nuestra zona conurbada a través de Televisión del Golfo, Canal 24. Antes de ir con la información, le quiero recordar algo muy importante. A través de las redes sociales nos podemos mantener en contacto directo. Me puede preguntar no solamente a nuestra zona conurbada, sino a cualquier parte de la República Mexicana de cómo va a estar el tiempo. Facilísimo, mi cuenta de Twitter es arroba marseunda, así, arroba marseunda. Facilísimo, ahí puede estar resolviendo todas sus dudas. Que por cierto, una de las dudas más comunes que se estuvieron preguntando el día de hoy por la noche y por la mañana, varios tuiteros me estuvieron escribiendo, oye Marcela, si el frente frío número 40 ya se encuentra ubicado casi, casi que en el Mar Caribe, miren aquí lo estamos viendo, ya solamente está generando afectaciones hacia la península de Yucatán, ¿por qué amanecimos a 10 grados en nuestra zona sur de Tamaulipas? ¿Por qué? Bueno, recordemos que lo que pasa con un frente frío, un sistema frontal, es que llega con un evento de norte, incrementando la velocidad de los vientos, trae su desplazamiento y aunque se encuentra ubicado ya lejano a nuestra zona conurbada, la masa de aire polar que lo estoy impulsando va a estar generando que todavía tengamos cuando, mañanas y noches frescas, o sea, cuando tengamos ausencia de sol, es cuando mayormente se va a estar, va a estar descendiendo el termómetro, por eso vamos a continuar con este termómetro para estos próximos tres días, hoy es el claro ejemplo, amanecimos a 10 grados centígrados, ahorita ya vamos en 13 y por la tarde la máxima va a estar oscilando entre los 22 a 24. Muy buenas noticias porque como puede usted observar en el mapa, no hay presencia de nubosidad importante, ni siquiera cubriendo nuestro estado de Tamaulipas, ni toda la mesa norte de nuestro país, tiempo seco, tiempo muy favorecedor, un sol radiante, mañanas y noches frescas, pero mucha tensión, no hay que confiarnos y vamos a salir por la tarde de casa y vamos a volver hasta la noche, hay que cargar con un suéter porque el termómetro mínimo, recuerde que es muy cambiante al de la temperatura máxima. Hacia la zona central, condiciones similares, mañanas y noches frescas, algunas precipitaciones ligeras y dispersas para la tarde-noche de hoy hacia el sur del Estado de México y hacia la península de Yucatán y el suroeste, están resintiendo los efectos de este frente frío, el número 40 de la temporada que está bifaccionado, ¿qué significa que está bifaccionado? Bifaccionado, que se ha partido, se ha dividido en dos, aquí tenemos la zona en el Mar Caribe y queda una ligera inestabilidad hacia la zona del Golfo Yelitmo de Tehuantepec, incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones todavía el día de hoy y mañana, lluvias, estas lluvias de carácter rigero y disperso con intervalos de chubascos para la tarde-noche de el día de hoy, aquí estamos viendo las fechas que nos indican el efecto de norte. Ya esperamos un nuevo frente frío, se lea el número 41 de la temporada, que se encuentra ubicado en la Unión Americana todavía, hasta el momento el último reporte, nos está indicando que todavía nos espera que, con certeza que ingrese a nuestro país, por lo pronto yo lo voy a seguir manteniendo informado con respecto a esta nueva banda frontal, por lo pronto para el fin de semana nos está indicando condiciones muy favorecedoras. Como merecimos el día de hoy allá en Ciudad Mante, un beso a aquellos que nos vayan a través del canal 13, el canal de la familia mantense, que al momento el termómetro alcanza una temperatura de 12 grados centígrados, misma sensación térmica y todavía más cambiante para Ciudad Mante, porque escuchen nada más la máxima para el día de hoy, entre los 26 a 27, 28 grados centígrados por la tarde pudieran estar alcanzando probabilidad de precipitaciones baja en un 10% y un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado. Antes de irme, le quiero recordar que en Vigilancia Automatizada, quien quiera su set mucho más seguro, le ofrece alarma inteligente y sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el precio de alarma en sus manos, funciona con todos los teléfonos, iPhone, MacBerry, Android y iPad, no requieren telefónica y se puede activar alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular, que es por informarse ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo. El fin de semana está a la vuelta de la esquina. ¿Tiene planes? No se vayan ni se ver, mucho más le cambia y continuemos con más de estos puntos de vista. Buenos días. ¿Y cómo nos amaneció en este ya jueves? A usted espero que con una gran sonrisa. Les deseo un excelente día. Y a aquellos que van arrancando el día, les quiero platicar que al momento el termómetro ya está alcanzando los 13 grados centígrados. Además de que la humedad se mantiene en un 82%. Punto de rocío, 7 grados centígrados, oleaje reportado porque patenía el puerto con una altura ya estable. Posterior al efecto de norte que estuvimos resintiendo por el frente frío número 40 de la temporada, el puerto se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones con oleaje de 3 a 4 pies. Y al momento también el viento se mantiene en el componente este sureste, alcanzando una velocidad de 21 kilómetros por hora. Y aquellas personas que son susceptibles a ser afectadas en su salud con los cambios de presión, usted ya se sabe los valores normales. De 1,012 a 1,013 en nuestra zona conurbada se mantiene elevada. Estamos alcanzando los 1,024 miligares. Iniciamos nuestro día tempranito y el sol lo vimos a partir de las 6 de la mañana con 59 minutos y nos vamos a despedir de él. El ocaso será a las 18 con 33 minutos. Todavía faltan las condiciones para estos próximos tres días. No se vaya, continuemos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Condiciones para estos próximos tres días. Aumenta la nubosidad en nuestra zona conurbada, pero nada que preocuparnos. La probabilidad de precipitaciones entre un 30, 20 y aumenta el domingo a un 40%. Recuerde, mañanas y noches frescas, la mínima entre los 16 a 18 grados centígrados. Aquí nos está marcando como 17, además de una máxima de los 22 y que el domingo alcanza hasta los 26 grados centígrados. Estas lluvias serían de carácter ligero y disperso. Entre los 5 a 15 milímetros de lluvia solamente es lo que vamos a estar resintiendo en nuestra zona conurbada con esta probabilidad de precipitaciones. Baja entre un 20, 30 y hasta un 40% la probabilidad de lluvias para el domingo. Estas son las condiciones para estos próximos tres días. Le deseo un excelente jueves. Continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Ya saben que a mí me encanta tener enlaces y buenas noticias con la Ciudad de México porque el día de hoy tengo uno muy especial para ti y que a lo mejor eres de esos que piensan que dices, bueno, es muy fácil quejarse a través de las redes sociales, de nuestro entorno social, pero si tú tienes por ahí una solución, un proyecto, algo guardado, algo empolvado, es el momento. ¿Cuándo es esta iniciativa? ¿Quién puede ser parte de ello? ¿Y cómo le podemos hacer? Muchas gracias, Marceles.